Insólitamente, mientras las comunidades urbanas y rurales de piñas están angustiadas con expresivas muestras de desesperación frente a los terribles azotes de la naturaleza originados por la presente estación invernal que destrozó carreteras, caminos vecinales, puentes, provocó el desbordamiento de ríos y quebradas, taponó alcantarillas, destruyó instalaciones agropecuarias, cultivos agrícolas con saldos de familias damnificadas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuyo subsecretario de la Zona 7 es el ingeniero José Becerra, tiene en piñas un campamento con 12 máquinas dañadas e inservibles y tres que funcionan de vez en cuando. El alcalde José Cueva González envió a la Ministra de Transporte y Obras Públicas una denuncia frontal sobre este y otros temas relacionados a la desatención vial estatal reclamando los correctivos que son de su competencia. El campamento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas está ubicado en la avenida Francisco Carrión de esta ciudad y tiene en total 28 equipos y las máquinas dañadas son las siguientes, cuatro cargadoras frontales, un tractor, una motoniveladora, una plataforma, cuatro volquetes y un rodillo que no sirven para nada y que reclaman urgente reparación para que entren en servicio de la comunidad tal como son los propósitos del gobierno nacional presidido por el economista Rafael Correa Delgado, mandatario que en su última visita realizada a esta ciudad censuró duramente al subsecretario y el director provincial por desatender las carreteras principales de la parte alta de el oro. También está botada en Piñas desde hace 15 días la retroexcavadora de oruga del mismo canchón del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con lo cual se inició trabajos en el sector donde por la estación invernal se rompió un alcantarillo ubicada en la vía principal Saracay Piñas a la altura de la avenida Ángel Salvador Ochoa, máquina que se dañó luego de cuatro horas de servicio sin que se la repare hasta estos momentos. Esta obra es de competencia exclusiva del Ministerio de Obras Públicas porque la vía pertenece a la red estatal, pero la municipalidad con ayuda de Senagua está haciendo trabajos emergentes. Piñas ha sido víctima del azote de dos estaciones invernales durante los años 2012 y 2013 con saldos lamentables. Los proyectos emergentes planteados por la municipalidad realmente no han sido atendidos como por justicia se merece y por lo mismo el presidente de la república tiene razón en el llamado de atención a dichos funcionarios con oportunidad de su visita a esta ciudad a presenciar objetivamente los destrozos de la última estación invernal. Se dijo que la cuerda no puede romperse por los eslabones más débiles porque según se conoce los encargados de informar sobre el estado de las máquinas del campamento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en Piñas siempre han estado solicitando oportunamente las reparaciones pertinentes sin tener la respuesta y se acumulan cada vez más los aparatos dañados tal como se describe en la presente nota. Las instituciones públicas integradas en el COE cantonal y provincial están tratando de ayudar a que se enfrente oportunamente la emergencia, pero el organismo encargado del sector vial estatal en el oro desatiende su responsabilidad contrariando incluso a la ministra del ramo, arquitecta María de los Ángeles Duarte y al propio presidente de la república que en su última visita a esta ciudad les dio un alón de orejas y ojalá al enterarse de estos nuevos pormenores tome las decisiones definitivas.